¿Qué es la enfermedad genética? Es una enfermedad genética, o bien porque los padres son portadores, o bien porque hay una mutación en el gen. Se llama epidermolisis bullosa, más conocida como piel de mariposa. Es cualquier roce, el mínimo roce, o incluso sin roce aparente, hace que la piel se desprenda del cuerpo. O sea, ella, la primera vez que se tiró por el tobogán, fue la niña más feliz del mundo. O sea, no hay niña que haya disfrutado tantísimo como ella. Cuando fue al cole, su cole es, uff, pasión por su cole, sus amigos, la quieren un montón. Realmente es que no es enfermedad de piel como, ¿sabes?, porque afecta tanto por fuera como por dentro. Todas las mucosas se ven afectadas. Entonces, pues bueno, ella tiene lesiones externas todos los días, realmente, todos los días de su vida. Bien por un roce, bien porque no es esta roce. A lo mejor con la sábana, durmiendo, se lesiona o la cara o el brazo. Le salen ampollas. Y luego, a nivel interno, pues todo lo que es los ojos, el esófago, el ano. Ahí también tiene lesiones, que no las vemos, pero las tiene también y las sufrimos igualmente. Son niños que van, la mayoría del cuerpo lo llevan vendado, ¿vale? Lo llevan vendado, primero, para proteger y, segundo, para evitar infecciones en las lesiones que tienen. Entonces, nosotros lo que hacemos es, pues se levanta por la mañana, hay que hacer una revisión. Pues mirarla, que no tenga ninguna ampolla, que no tenga ninguna lesión nueva. Entonces, se cura de arriba abajo, pues vamos herida por herida, curando, poniéndole sus apósitos y vendándola al cuerpo. Y luego, pues esperar, el resto del día es esperar a que no se caiga, no se haga una lesión, no... Pues el dolor es muy difícil, o sea, al verla... Uff, eso es complicadillo. Pero es que hay que hacerlo, o sea, hay que curarla, hay que... No nos queda otra que hacerlo. Entonces, pues bueno, ella vive con el dolor y cuando eso, pues muchos mismos y... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.